¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Mayra y hoy les voy a mostrar cómo hice este maquillaje que está súper lindo para usarlo en Navidad y de verdad está súper, súper sencillo de hacerlo. Un paréntesis obvio en mis ondas que ya se están cayendo. Llegué de una reunión y quise grabar el video porque era el único momento libre que tenía, pero ya se están deshaciendo. Lo que vale acá es el maquillaje, no el peinado. Y bueno chicos, les dejo este video que de verdad está súper fácil de hacer, lo pueden usar en Navidad cualquier otra ocasión, pero yo me inspiré en una Navidad Rose Gold. Y para no hacer más largo este video, aquí les dejo cómo lo hice. Voy a comenzar usando este corrector de Tarte y lo voy a usar a manera de primer en mis ojos. Solo un poquito porque de verdad tiene bastante buena cobertura. De una vez en la sojera. Y de una vez voy a tapar mi miranito. Luego voy a tomar esta sombra color vainilla para poder sellar todo mi párpado. Luego voy a tomar esta sombrita que es color ladrillo, pero en realidad pigmenta súper natural. Entonces ese va a ser mi tono de transición. Y lo voy a colocar desde el final de mi ojo. Y lo voy a llevar hacia adentro. Luego que he difuminado bien esa sombrita color rojiza, voy a tomar esta sombra metálica de Stila, que es en el tono Grace. Y lo voy a aplicar en mi párpado móvil, pero no lo voy a aplicar directamente, sino con una brochita que es de pelitos sintéticos. Y es así media puntiaguda y planita. Esto me va a ayudar a tener mejor precisión en los bordes. Voy a tomar un poquito. Voy a comenzar a aplicar desde la esquina interior de mi ojo y lo voy a llevar solo en el párpado móvil. En esta parte de acá a mí el borde no me salió tan bien, así que voy a tomar una brochita que es bien delgadita. Y es pomposita, pero súper delgadita, como pueden ver. Y voy a volver a tomar la sombra ladrillo. Lo utilicé como todo de transición, pero solo un poquito. Y con mucho cuidado voy a difuminarlo. Luego voy a tomar esta sombrita, que también es un color así medio tejita, pero este es más oscurito, pigmento un poquito más. Y lo voy a aplicar con una brochita que es en diagonal, biselada. Y voy a definir el borde. Y lo voy a tratar de barrer hacia adentro. Como para darle profundidad en la parte final. Y con una brochita que es así pomposita, bueno esta es la brochita que viene en la paleta, voy a difuminarlo. En el huesito de la ceja para iluminar voy a tomar esta sombrita que tiene brillitos, pero es medio rosadita, así que va a ser juego con el maquillaje. Ahora voy a pasar al rostro y voy a estar utilizando esta base de Maybelline, que es la Pro Matte. Como contorno voy a estar aplicando el Wonder Stick de NYX, que me gusta mucho porque se difumina súper rápido. De esta paleta de contornos voy a tomar este que es el más clarito y voy a sellar mi contorno. Luego voy a tomar un poquito de polvo traslúcido y voy a sellar la zona T y todas las partes brillosas que siento en mi rostro. Luego voy a tomar este rubor de NYX, que es un rosita súper bonito, y lo voy a poner a toquecitos. Y como iluminador voy a tomar este rosita. Voy a tomar un delineador negro y me voy a delinear en la parte de arriba, el párpado de arriba, una línea súper delgadita, la más delgadita que pueda. Luego me voy a aplicar este rímel de Maybelline, que es el Colosal, y le voy a dar dos capas para que mis pestañas se vean súper largas, porque no me quiero poner pestañas postilas. En la parte de abajo me voy a estar aplicando esta sombra color tejita que utilice para darle oscuridad a mi ojo, y lo voy a aplicar con un delineado. Voy a aplicarle un poquito de rímel en las pestañitas de abajo. Y para los lágrimas me voy a estar aplicando este labial de Colourpop, que es en el tamaño mini, es un ultra matte lip en el tono poulet. Y para cerrar con broche de oro voy a estar aplicando este fijador de maquillaje, que es el Fix Blocks de MAC. Y este es el Pink Light, es un fijador que tiene como destellitos color rositas, así que va a estar justo, perfecto para el maquillaje. Lo quitamos. Bueno chicos, es así como quedó mi maquillaje, espero que les haya gustado mucho, está súper fácil de hacer. Y si les gusta el video no olviden de suscribirse a mi canal, denme un like y síganme en mis redes sociales, que tengo Instagram y tengo Facebook. Estoy como Mayresunmakeup y el link se los dejo abajito en la cajita de descripción. Les mando un besito.